Tú no vuelvas más allá 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 ¡Gracias! 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 «Благодарю за внимание! Надеюсь, вам понравилась музыка моих предков-шотландцев. de los hermanos, de los hermosos. Hoy, hoy, yo les mando a la música. Estaba escuchando su música, porque es una música muy bonita, una música muy bonita, una música muy bonita. Y, claro, los cantos de la música siempre estaban en la altura. Y volunca, los cantos. Yo tanzuję con esta música, verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!